Música Estos se desconocieron, se desconocieron Uno se voló, el otro arrancó fierro Se picó la clandestina, se picó la clandestina Estos se pudrieron, baquieron cantina Una vieja llamó a la policía, una vieja llamó a la policía Cayó la patrulla, solo con dos horchivas Que todos los caretas toquen la lata Acá ninguno va a venir a zarparme el vino Que suba la cumbia que tumbé la chapa Que yo sigo de tiras entre a todo ritmo ¿Y qué onda? Que no quieren cortar a la cumbia Mira que arrancamos con furia No nos para ni la lluvia ¿Quién nos va a parar? Nos pueden cortar ¿Quién nos va a parar? Ni una vieja, ni dos sortivas Uno que se vuela, otro carro se tira Tan grande que loca ni está Salimos en caravana Fin de semana Con todos los palos Con toda la lana Humo de marihuana Sale por la ventana Mucho culito Y ninguna plana Dejamos al barrio Prendido Con todos los pibes Cabeando en los pasillos Dejamos al barrio Prendido No me la contes que primero Tan lo mío Salimos en caravana Fin de semana Con todos los palos Con toda la lana Humo de marihuana Sale por la ventana Mucho culito Ninguna plana Y dejamos al barrio Prendido Cuando los pibes Cabeando en los pasillos Dejamos al barrio Prendido No me la contes que los pibes Están activos Cumbia Cumbia Sí, sí Huepa, 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 huepa Cumbia que es la buena ¿Quién? Es por el bloque Mamo Con marca Me te quedaste Yo, esta noche salió un mocheto Hay par de gatas que me tiran por ahí Y yo que ando bien suelto Par de botellas y las peras en el VIP Ando con todo de momento, ma Tengo de lo bueno si querés fumar Amigas que me tiran por el Instagram No enviaremos su lugar Salimos en caravana Fin de semana Con todos los palos Con toda la lana Humo de marihuana Sale por la ventana Mucho culito Ninguna plana Dejamos al barrio Prendido Con todos los pibes Cabeando en los pasillos Dejamos al barrio Prendido No me la contes que primero está lo mío La guacha arrancó conmigo Agua te dijo No compara un tiburón con un pequeño pez Soy el que la mima o el que le quita el estrés Y se la pongo al derecho y al revés Tiene el glamour Arrancó como pasó en azul Escuchando ADR Alto flash Pichaturi Miradas que disimulan Tiene grande el bumbum Pero es el jeringal que le da el chupulú La guacha está de piola Y que lo que Sabes que mi amor es solamente para ti Tiene alta manzana Y que lo que Sabes que mi amor es solamente para ti DJ Julio Sonando para vos La vi cuando llora Un corazón se ahoga Lágrimas que no pararán Cada una de ellas guardan un misterio De seguro que le donerá La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra La vi cuando llora La dejaste sola La vi como llora Mi pana te lo dije Que por andar con zorra La vi como llora La vi como sufre Como se deteriora Entre tanto un bote Se acogió mensaje Se acogió llamada Se sacó un DM Caíse en la jornada Un par de veces Tengo yo que la he cuidado Junto a la sabana También la he calentado Los ojos son los que a mí Me han vigilado Y pa' tus amenazas Tengo un pin aquí guardado La vi como llorar La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra La vi como llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra Hoy me despierto con el alma Hecha pedazos Hoy me respiro sin querer Decir adiós Vete despacio Para no sentir tus pasos Vete en silencio Para no escuchar tu voz No te niego Que siento miedo A enfrentarme a la vida Sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Cómo olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Yo quiero que... Regálame que sea una noche Una nada más Te aseguro que no olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer Si la noche es joven, mujer Yo quiero ser el dueño de tu piel Regálame Que sea una noche Una nada más Y te aseguro Nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer Si la noche es joven, baby Yo quiero ser el dueño de tu piel ¿Por qué es tan hermosa y la verdad es tan difícil? Porque la vida pasa y pasa Y te quiero a mi vera Y si me trataste como un juguete sucio te ha abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos Envido a todo aquel que el amor ha encontrado Y si lo mío no tiene flores, flores que de eso ya me he casado Solo quería adornar la noche con tu cara moneda Y decirte que hay corazones que nos llene la tormenta A veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue el final Queda la nube, tapar las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me deseará Porque eres la lluvia que no debes buscar Y si te llovería, estaré en su historia Historia que nunca me hice delatar Si tú la querías, tanto me he hecho Es que por ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi creación Yo sufro, la musa de mi amor Tiene los labios tan bonitos Los ojos se les ponen chiquititos A mí me gusta cuando fuma La nota la llevo a la luna Tiene los labios tan bonitos Los ojos se les ponen chiquititos A mí me gusta cuando fuma La nota la llevo a la luna Ella es lo único que quiere bailar Pasar la pela pa' poder olvidar 6 a.m. yo la voy a llamar Pero me dice que tengo que esperar Ella es lo único que quiere bailar Pasar la pela pa' poder olvidar 6 a.m. yo la voy a llamar Pero me dice que tengo que esperar La nota se Desde Argentina Acá te traje el sabor La cupé Y que explote, bebé Sé que te han hecho daño Y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie Que te haga soñar Yo no soy un doctor Pero sé medicar Con un poco de alcohol Te vas a mejorar Lo que pasó este boy Yo lo supe pasar Que matar el dolor Con un poco bailar Bésame otra vez Y no pares hasta que se entere Bésame Que tu cuerpo con el mío Se llevará Bésame otra vez Y no pares hasta que se entere Bésame Que tu cuerpo con el mío Hace tiempo que lo nuestro Terminó Debía decirte lo Ya llega el verano Y te puedo muy bien Y ese bronceadito te queda bien Lo nuestro soy mágico Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como vienzas Con tu delicadeza Puede ser que tú Y yo somos el uno Para los dos Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tome un poco Y en eso no es que odiarte Y en eso no es que odiarte Solo suponía que mejor Era perderte que encontrarte Y buscándote estoy Que tanto soy Tengo jodido el corazón Porque borrarte baby Pa' mi no es fácil Pero a ti te sabe que nunca Si es que el calor del verano No me hace recordar Lo que éramos antes Esos que borrarte baby No es fácil Pero a ti te sabe que nunca así Es que el calor del verano No me hace recordar Lo que éramos antes Siempre tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como vienzas Con tu delicadeza Puede ser que tú Y yo somos el uno Para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tome un poco Y beso todo extrañarte Y yo somos el uno Para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tome un poco Y beso todo extrañarte Y yo soy el mirado Y te acordamos bien Ese bronceadito Te cuidaba de hielo Lo que es mágico Lo que es mirado Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como vienzas Con tu delicadeza Puede ser que tú Y yo somos el uno Para el otro Hoy te vi con él Y lo abrazaste Igual que me abrazaste a mí Hoy te vi con él Y lo besaste Igual que me besaste a mí Hoy te vi con él Eso me dolió Se rompió mi corazón Te confundiste vos Yo estaba ahí Y te vi con él Lo abrazaste delante de mí Eso me dolió Me dolió a mí Pero de estas cosas También aprendí Que no te dejo nada De lejos se contaba Como él te acariciaba Una relación arrastraba Mi perro Aunque mientas en la cara Te lo pido por favor Uh, creo que frasaste amor Uh, na, na Y fuiste otro del montón Na, 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 na Creo que frasaste amor Na, 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 na Fuiste otro del montón Hoy te vi con él Y lo abrazaste igual Que me abrazaste a mí Hoy te vi con él Y lo besaste igual Que me besaste a mí Hoy te vi con él Eso me dolió Se rompió mi corazón Bueno, bueno, mira como se menea Cuando besas se ante el reja va Entrando en calor, los negros estamos de loco Nos tomamos un par de carras y comenzamos a girar Le pego de cheto y la bailo peor hasta morir Move la rocha y con tu manera de vivir Andale silencio y queman de curia para que las pipitas Muevan la burla, dale turrita, dale, ven y meñame Si sabes que estrella, bote de café Andale silencio y queman de curia para que las pipitas Muevan la burla, dale turrita, dale, ven y meñame Si sabes que estrella, bote de café Y muevelo, siéntelo Y muevelo, siéntelo Y ahora suena El rilla Y dale gas Y otra vez El flecha Se escucha DJ Julio, sonando para vos Como lo mueve, mata Es que te acaba y le encanta Cuando la ven bailar se saca Ya no le gusta y le encanta Cuando lo mueve Cuando lo mueve Se mata, es que te acaba y le encanta Cuando la ven bailar se saca Ya no le gusta y le encanta Cuando lo mueve Se mata y es loca, se muerde la boca Mientras se escucha en el momento Mientras se escucha en el momento Se toca, se toma un taco pa' quedarse en su nota No queda nadie que prefiere estar sola A veces me dice que solo es mía A veces me dice que solo es mía Se pone tonta con mi melodía No le contigo en todo lo que pedía Se mata, se me gusta y le encanta Se cansa en el momento Cuando lo mueve Se mata, es que te acaba y le encanta Cuando la ven bailar se saca Ya no le gusta y le encanta Cuando lo mueve Cuando lo mueve Se mata, es que es loca, se muerde la boca Mientras se escucha en el momento Se toca, se toma un taco pa' quedarse en su nota No queda nadie que prefiere estar sola A veces me dice que solo es mía Se pone tonta con mi melodía No le contigo en todo lo que pedía Se cansa en el día Cuando lo mueve Se mata, es que te acaba y le encanta Cuando la ven bailar se saca Ya no le gusta y le encanta Cuando lo mueve Se mata, es que te acaba y le encanta Cuando la ven bailar se saca Ya no le gusta y le encanta Cuando lo mueve Yo sé que no la conozco bien Pero el estilo pasaremos al cien Solo uniré también me enloquece Quiero tenerte en mi cama mujer No te conozco, pero te juro que Te trataré como mereces Y ser un día tu mujer serme tal vez Y Harrison Voy a cantarte otra vez ¿Esto? Asinda y no te dejo terminar Yo te daría un beso pero estoy cantando Yo te daría un beso pero estoy cantando Yo te daría un beso pero estoy cantando Yo no le dejo terminar Yo te daría un beso pero estoy cantando cantando, será que tú y yo nos conozcamos, ya te quiero que esta noche cruzaremos, llora y ni tu parte tengo nos tomamos, los dos nos soltamos y los cuerpos encontramos, cuando mi papito me acerque tu boca, yo a mí me gusta cuando estás bien loca, de la manera que tus besos me tocan, voy a cantarte y decirte que me estás linda y no te dejo desmigar, yo daría un beso pero estoy cantando, yo no la dejo desmigar, yo daría un beso pero estoy cantando, es linda y no te dejo desmigar, yo daría un beso pero estoy cantando, yo no la dejo desmigar, yo daría un beso pero estoy cantando , Siéntate aquí a mi lado No hemos conversado desde el tren que terminamos Parecemos dos extraños cuando nos cruzamos Por la calle es en vano Una noche contigo sentí que el destino te hacía mi mujer Miraba tus ojos, sentí que el enojo se fue de una vez Y yo te digo que me acostumbré De la cama a nuestro café Y el cielo se pintó de gris cuando te vi partir con él Y yo te digo que me acostumbré Que siento que perdí la fe Las manos de mi vino alcanza si no estás aquí mujer Me gustó un reato, tu aroma me fascina Se despierta por dentro la gana de ver Y con las palmas arriba, bien arriba recibimos A Brian Ales Siéntate aquí a mi lado No hemos conversado desde el tren que terminamos Parecemos dos extraños cuando nos cruzamos Por la calle es en vano Una noche contigo sentí que el destino te hacía mi mujer Y nueva tus ojos, sentí que el enojo se fue de una vez Y yo te digo que me acostumbré De la cama a nuestro café Y el cielo se pintó de gris cuando te vi partir con él Y yo te digo que me acostumbré Que siento que perdí la fe Las manos de mi vino alcanza si no estás aquí mujer Me acostumbré a tu calor, tu aroma me fascina Se despierta por dentro la gana de ver Y tú eres mi imaginación, mi luz, era mi pasión Y sorprendiendo mi gente, trégame tu amor Y la palma de todos arriba, bien arriba La palma, la palma de todos Otra vez El superhobby Y Brian Ales Y yo te digo que me acostumbré De la cama a nuestro café Y el cielo se pintó de gris cuando te vi partir con él Y yo te digo que me acostumbré Que siento que perdí la fe Las manos de mi vino alcanza si no estás aquí mujer Muchas gracias DJ Julio, sonando para vos